Profeco informa a los consumidores del llamado a revisión que hace la empresa Mazda con respecto a sus modelos Mazda 6 comercializados entre 2006 y 2008. Respecto al siguiente problema, es posible que la bolsa de aire frontal se active con demasiada intensidad durante una colisión, pudiendo romper el contenedor metálico y arrojar fragmentos de metal que causen lesiones al ocupante del vehículo. Mazda informó a esta Procuraduría que se comercializaron en México 2.816 unidades del modelo mencionado. Mazda llevará a cabo dicha campaña durante abril de este año y en caso aplicable sustituirá el dispositivo de la bolsa de aire. Los consumidores podrán programar la revisión preventiva poniéndose en contacto con la empresa. En caso de cambio de propietario, Mazda invita a suministrar los datos de contacto para poder ofrecerle el servicio. Profeco atiende las quejas de las y los consumidores y les brinda asesoría. Mantente informado y conoce otras alertas en www.profeco.gov.mx o en www.alertas.gov.mx Profeco 2015